Bienvenidos a IDGTV y Computer World University. Hoy tengo el enorme placer, agrado de estar con Carlos Manuel Fernández. Él es gerente de TICS de AENOR, además un buen amigo, profesor, de quien he aprendido muchísimo también. Y queremos hablar respecto de un poco de los estándares y la madurez de la ingeniería del software. Pero primero Carlos Manuel, aunque quizás yo creo que todos conocemos AENOR, pero danos una pequeña introducción. ¿Quién es AENOR? Bueno, muchísimas gracias a Computer World University y a Marlon por estas palabras amables. Como todos ustedes saben, AENOR es una asociación sin ánimo de lucro, que es el representante sobre todo de ISO en España, de los estándares internacionales. Esto es importante, estándares internacionales que son buenas prácticas. Y tiene dos grandes líneas, una es normalizar, que es crear estándares y adaptarlos al mercado tanto español como latinoamericano, que se llaman normas UNE, que están en español, pero que son estándares ISO. Eso sería normalizar. Y luego la parte de certificación. Aquellos estándares que se vean correctos para una mejor utilización de buenas prácticas, se puede uno certificar. Diríamos que lo importante es implantar el estándar y luego una entidad como AENOR que te puede certificar que lo estás haciendo bien. Esto quiere decir que la auditoría es una herramienta de la alta dirección y también de los CIOs y la gente de informática y telecomunicaciones para saber si están haciéndolo bien. Es un benchmarking casi, la auditoría te está diciendo, viene un tercero que te dice, oiga, usted hace bien este estándar, usted tiene bien la productividad, tiene bien la eficacia y la eficiencia y además lo hace con una gestión adecuada. Muy bien, con una opinión objetiva. Bueno, también AENOR tiene AENOR Ediciones, que han editado este libro, del cual eres coautor, o sea, modelo de madurez de la ingeniería del software. Este es el libro. Y bueno, también quisiera los 40 segundos de introducción del libro. Bueno, el libro es una experiencia real, porque como Marlon sabe y él y también, nosotros somos los que somos ingenieros en informática, somos muy pragmáticos. Entonces, el libro es a partir de una experiencia real con 25 primeros empresas y ahora ya con 40, hemos hecho este libro, que es de ciclo de ingeniería del software de todos ustedes conocidos, pero que va por niveles de madurez. Quiere decir, si el famoso surf de Olombe life cycle, que todos conocimos en nuestra época universitaria, desde los requisitos de usuario hasta que sale la aplicación o producto informático, va por unas fases. Bueno, pues si usted cumple unas fases, está en nivel 1 o 2. Si cumple otras fases, está en nivel 3. Entonces, es similar a uno más conocido mundialmente, se llama CMMI, pero este es más pragmático, con menor coste y con estándares open, yo diría open standards. ¿Qué significa open standards? Quiere decir que son libres, que no es de ninguna casa comercial, no es de ninguna universidad. Lo puede usted aplicar en Perú, en España, en Chile, en Colombia, en México. Claro, que están al alcance de todos, ¿no? Al final del día. Carlos Manuel, en la época en la que estamos viviendo, donde las cosas son para ayer, no para mañana, y la planificación es compleja, ¿necesitamos madurez en la ingeniería de software? Esto es. Esta pregunta me encanta que me la hagas, porque como todos sabemos, la gente que estamos en el desarrollo del software, decimos siempre que somos creativos, y que tenemos ya una madurez, pero ¿qué nos falla siempre? Nos falla siempre tener un, digamos, algo procedimentado, algo que sea, aunque sea con metodologías que hoy en día conocen mejor que nosotros, la gente joven, y que pueden ser metodologías ágiles o Scrum, necesitamos que ese conocimiento de realizar programas esté mediante un procedimiento, aunque sea sencillito, y ese procedimiento sencillo es lo que estamos diciendo aquí. Utilice procesos, utilice metodologías, la que usted quiera, encascada o ágil, pero documentado. ¿Por qué motivo? Si ese señor que está trabajando para nosotros, le toca la lotería, gracias a Dios, si se nos va al Caribe, pues dejó el procedimiento escrito, que podemos seguir para cómo él construía sus programas. Efectivamente, muy bien, y poder al final del día rescatar la inversión que se estaba haciendo. El libro gira alrededor del estándar 15.504. Esto es. ¿Esto es solamente para empresas que desarrollan software, o también una empresa que tiene desarrollo interno? Te voy a contar. El ISO 15.504 serviría para establecer modelos de madurez hasta en la construcción de un barco, en la construcción de un edificio, en la construcción de un coche. Nosotros hemos usado la ISO 15.504, que es un estándar, como digo, abierto internacional. ¿Por qué motivo? Hemos cogido la ISO 15.504 porque va por niveles de madurez. Diríamos, no tienes que hacer todos los procesos, sino poquito a poco vas avanzando. La que es básica es la ISO 12.207, que es el famoso ciclo de ingeniería del software, que se puede aplicar a cualquier metodología. Puedes aplicarlo a metodologías ángeles, como he dicho anteriormente, o en cascada, o la que venga. Yo estoy pensando, y tú Mario también, seguro, en las famosas nuevas aplicaciones de móviles. Se podría aplicar, se podría aplicar hoy en día, que hay tanta creación de aplicaciones para móviles, ¿se podría aplicar la ISO 12.207 en las supplies de móviles? Sí, porque tendrás una metodología propia, más sencilla, más rápida y tal. Lo único que hace la ISO 12.207 es que dice, oiga, usted tiene que tener en cuenta requisitos de usuario, oiga, usted tiene que tener en cuenta trazabilidad de requisitos de usuario hasta que sale la aplicación. Oiga, usted tendrá en cuenta que hace testeo antes de llevar la aplicación al móvil, etcétera, etcétera. O sea, todo en plan, por supuesto, como todos sabemos la gente que estamos en informática y telecomunicaciones, sencillo, pragmático y orientado a objetivos de negocio. Muy bien. Sí, efectivamente estaba pensando en las aplicaciones móviles, ¿no? Que las suben a la tienda casi antes de terminar de compilarlas, ¿no? Ahora, ¿quiénes serían los interesados aquí? Estamos hablando de organizaciones que están desarrollando, pero también hablaríamos, por ejemplo, del comprador. Al comprador le interesa, al profesional de la tecnología le interesa. ¿Quiénes están interesados? Esta pregunta, yo diría que hay dos líneas de actuación. Uno, los propios desarrolladores, por supuesto, porque es decir, hombre, estamos trabajando profesionalmente y estamos consiguiendo, porque vamos a ver, el objetivo de hacer una aplicación, aunque sea de móvil o una aplicación de gestión, un RP, un CRM, es que consigamos los objetivos para la cual fue creada. Eso por una parte. Pueden ser desarrolladores, analistas programadores, jefes de proyecto, el propio director de informática o directora del CEO, o el propio CEO que está invirtiendo en una aplicación que le va a resolver un tema de marketing. Y luego están los que puedan comprar esas aplicaciones. Entonces, fijaros, eso es importante. Si sabes que esa compañía está trabajando con estándares internacionales, se supone que está haciendo unos procesos adecuados para que el producto que salga sea correcto. Vale, muy bien. Me parece fenomenal. Y luego, bajamos a los números, si quieres, para terminar. ¿Cómo está el interés de la norma? ¿Hay empresas certificadas ya? Bueno, esto es lo de siempre. Nosotros, voy a decir algo, adolecemos a veces un poco de marketing. Estamos grabando, ¿eh? No, no importa. Adolecemos un poco de marketing siendo ingenieros. Sí. Tenemos solo 40 empresas que se han certificado en nivel 2, nivel 3. Bueno, perdona, solo es un buen número. Pero nos gustaría mucho más. Ya. El tema ahora mismo tenemos, quiero indicaros que el libro no solamente lo he escrito yo, sino también Mario Piatini, que es famoso, conocido en el mundo, como ingeniero informático del año, por ACM y E-Cubo en el año 2012, y por también Francisco Pino, que es de la Universidad de Cauca. O sea, como veis, hay también catedráticos, pero también gente que trabajamos en el tema. La idea básica ahora mismo, quería darte este adelanto, esta primicia de Computer World University, tenemos gente ahora mismo dando charlas en Colombia, tenemos ya empresas certificadas en Argentina, vamos a tener empresas certificadas en México, y estamos ahora mismo en Colombia y Perú, un auditor jefe nuestro está dando unas charlas de Spice en este sentido. Esto es importante porque, cuidado, lo importante es que ustedes usen estándares internacionales. ¿Para qué va a inventarse un estándar? Usen el estándar internacional. Sí, ya está ahí. Que son 155 países, han dicho que ese estándar es correcto. Ah, sí, muy bien. Con lo cual estamos previendo que los números van a ir creciendo exponencialmente, entiendo, ¿no? Creemos que sí. La problemática la tenemos, gracias a Dios estamos en la universidad pragmática, pero la problemática la podemos tener en las propias universidades, y lo dice un profesor de universidad, que muchas veces nuestros queridos colegas universitarios están en otro mundo. Ya. Entonces, no ven esto como algo de más. A veces nos dicen, es que sois muy pragmáticos. Bueno, porque esto es para empresas. Claro, 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 es la realidad. Bueno, pues esperemos también verlo dentro de poco, además, en el aula. Sí, esto es. Así que, bueno, Carlos Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos, por haber venido hoy al plató, y por compartir con nosotros, además, este conocimiento. Y, bueno, instamos a la audiencia a que encuentre el libro y que se pueda hacer con él y aprenda un poco más de la parte de madurez de ingeniería de software. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marlon, y a Computer U7. Muy bien, gracias.